Este 8 de marzo, en la nueva era de las telenovelas de Té de Azteca, y por primera vez en la historia, un evento espectacular, millones de personas que se han asesinado simultáneamente, en el gran empleo mundial de... Distintivo, Baja, Baja. La superproducción que marca el esperado regreso de la vida, Cristian Barr, a su casa. Junto al rico más impresionante nunca antes reunido, solo en la nueva era de las telenovelas de Té de Azteca, lo hace posible. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!